La sexta carrera premio numerosa 2016 enseña el camino del número 3 Karina Flor un cuerpo de ventaja sobre el número 5 Esporfiada a la cabeza por dentro corre el número 1 Monifa más abierta viene descontando el 6 Sur Sur a medio cuerpo está ubicada el número 8 Escambia a un cuerpo y cuarto por fuera corre el número 9 Bahiana a la cabeza por dentro el número 4 Gulaid 23 segundos 30 centésimas los primeros 400 enseña el camino siempre el 3 Karina Flor un cuerpo de ventaja sobre el número 1 Monifa más abierta corre Esporfiada cuando ingresan a la recta final 500 metros finales el 3 Karina Flor dos cuerpos de ventaja sobre el número 1 Monifa por dentro corre el número 4 Gulaid cuarta abierta corre Esporfiada más abierta descontando Sur Sur a dos cuerpos y medio corre el número 8 Escambia en los últimos 270 metros el 3 Karina Flor un cuerpo de ventaja la sigue el número 1 Monifa por dentro corre Gulaid más abierta sigue descontando Sur Sur entre ambas corre Esporfiada en los últimos 70 metros el 3 Karina Flor varios cuerpos gana la sexta y cruzaron el disco darse viendo el número 1 arreglado 3 y el número 1 rτιuva 2 a 2 2 2 2 1 2 2 2 Gracias. Gracias. Gracias.